Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Social Family, saludos familia, bienvenidos sean todos a la organización Coso 2, como debe ser, gracias a CREDIMAS Césped, los expertos en generarte el crédito, en repararte el crédito, CREDIMAS Césped, llama al 646-828-6000, 646-828-6000, CREDIMAS Césped, una empresa de Rafael Matos. No, 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 no te pierdas esta noche en Politicando RD, al aspirante a diputado, el ultraderequista Fernando Abreu, que era el elenco de, esto no es radio, Fernando Abreu, pero esto es imperdible lo de esta noche, con Fernando Abreu en Politicando RD, 7 de la noche. Señor increíble, pero cierto, vamos a ver lo que anunció Capricornio con lo que viene, Capricornio, ay lo va, para que estudiamos, y uno se dice, para que estudiamos, adelante. Capricornio, supuestamente le vas a poner un programa a Mami Jordan. Yo y Mami Jordan hicimos negocio, y llegamos a un acuerdo, firmamos, que ella está confirmada para un programa, que será compuesto por varias chicas más. Tengo entendido de que tú le vas a pagar 250 mil pesos a Mami Jordan para tenerla ahí. Efectivamente, solamente de sueldo, a ella la que más se le está pagando de ese equipo. Ay, lo mismo. Capricornio le confirma a mi hermano Giancarlo, de Actívate con lo Famoso, que él viene con un programa, y en ese programa estará como una de las figuras principales Mami Jordan. Y no solamente eso, sino que recibirá un salario de 250 mil pesos. Eso dice él, esos son los salarios, sin otros beneficios. Sí, sin otros beneficios. Loba, háblame de esto. Diablo loco, y cuando uno pide 40, 35, 30, se lo creen mucho, loco. Ella trató un paquete ahí. Manolo, de verdad, de verdad, cuando yo vi que ella es la que más va a ganar, ella es la que más va a ganar, y que va a ganar 250 mil pesos, yo dije, pero es que nosotros estamos bien, jodido. Ahí es donde yo digo, como tú dijiste en el otro bloque, que espectáculo público no trabaja. ¿Cómo es que tú me vas a promocionar un programa con una figura que social y moralmente está por el suelo? Tú sabes, tú sabes el mensaje que le da eso a las chamaquitas que estudian comunicación. Sácate una teta, ponte a heratería, ponte a cuerería, y después de eso, entonces la gente te va a hacer tu coro para que tú puedas estar en el medio. Entonces, no, es que no, es que no, es que no. Entonces, es lo que yo sé, el otro día le dije a Wilson, le dije, tú sabes que tú eres uno de los culpables de que esa muchacha, ni quiero mencionar su nombre, se crea figura de que ella crea que ella, y mamola, mamola uno de los culpables también. Porque tú no me puedes venir a decir a mí, cállate la boca, déjame hablar, tú no me puedes venir a decir a mí que una persona se hace viral en las redes sociales por cualquier cosa, y tú me la vas a sentar al lado de gente, o me la vas a igualar y decirle la comunicadora fulana de tal, a igualarla con el grupo de personas que sí tiraron página para la izquierda. Es verdad, comunican, pero comunican mierda, coño, comunican pupú. Y si por lo menos tú vieras que entrando al medio hacen lo posible para mejorar, te voy a poner el ejemplo más claro, ella sigue hablando toda la caballada del mundo, pero por ejemplo, Amelia a nivel comunicacional por lo menos tiene una adicción diferente, por lo menos tiene una presencia física de respeto, y ha mejorado muchísimas cosas a nivel comunicacional. Ha tirado sus dos páginitas para la izquierda de cuando ella empezó ahora. Entonces, si tú me dices que eso tú me lo vas a dar, pues está bien, yo te hago el break. Pero cuando hay gente como Mami Jordan, que lamentablemente tú sabes muy bien que no la van a tirar esa página para la izquierda, yo me decepciono todos los días de pertenecer al medio comunicacional de mi país. De verdad, te lo juro. Adelante. Y aquí es que tú estás criticando. Porque yo, 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 yo creo que a todo aquel que esté enganchado a los medios de comunicación. No, pero es una buena pregunta la que te ha sido interesada. ¿A quién es que tú estás criticando? ¿Quién merece la crítica? Yo critico a Capricornio por darle la oportunidad. Y a los productores, a otros productores que a otros talentos también le han dado la oportunidad a otras figuras. Porque déjenme decirle a ustedes, compañeros y amables espectadores, yo no puedo criticar a Capricornio. ¿Por qué? Porque Capricornio es fruto del bajo mundo. ¿De dónde nace Capricornio, ese jovencito que por no trabajar, cogió un micrófono y se metió a la 42 de Capotillo a entrevistar delincuentes, macheteros, asesinos, presidiario de cárcel? Capricornio es una ebullición de la contaminación de eso podrido parte atrás. Y Capricornio tiene que seguir la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Alar por los moños, presentarle como talento a sus seguidores, porque a los seguidores que él se dirige, que él le hace contenido, no pueden discernir, no tienen capacidad de discernir. Y por eso él le trae a la Mami Jordan, que es la comunicadora, que es la que encaja con su público. ¿Ya me estoy entrando a entender? Tienes toda la razón. Ah, bueno. Ponlo más, ya no puedo hablar más. Bueno, vamos a ver lo que sería el título de este video. El desahogo de Joni. Joni se desahogó. Joni tiene unas líneas morales ahí que debemos analizarlas, ¿no? Bueno, veamos lo que dijo Joni, por lo que todos sabemos que se está viviendo en otro día. Adelante. Hay personas o pseudoamigas que no han tenido una educación de una madre decirle, mire, cuando usted se pare, aunque usted tenga que dar la vuelta, usted no le pase el trasero por el frente a ese hombre que es el novio. Porque usted tiene que evitar la provocación porque es innecesario. Si yo soy amiga de Lisbeth y ella ya deja de estar con Casal, yo no tengo que estar haciendo coro con Casal. Ni tengo que estar llamándolo. Ni tengo que seguirlo en Instagram. Incluso hay otro código. Usted le da like cuando esa persona está con su pareja en la foto. ¿Por qué usted nada más le da like cuando está solo? Ahí lo vi. Joni dijo que si tú, por ejemplo, permites, por ejemplo, ponía el símil de que una madre que permite que su hija le pase a los hombres por delante, los glúteos y eso sin pudor, no le está bien orientando, no le está corriendo con tiempo. Que si, por ejemplo, alguien tiene una, la loba tiene una pareja, se suelta, se deja esa pareja. Una amiga no debe meterse con esa pareja, no debe ni mirarla. Ella dice si Lisbeth tuvo con un hombre, no es posible que después Lisbeth termine con ese hombre y entonces yo di que meterme de pareja. Yo no debo mirar más ese hombre. También, por ejemplo, dice a una persona, tú no puedes que es pareja de otra persona, de un amigo, darle like en las redes y así sucesivamente. Y por ejemplo, todos sabemos que ella está aludiendo a el caso. Carly. Loba, ¿qué opinas tú de la opinión de Sago de Joni? Adelante. Ella tiró su puya también ahí, ¿oíste? Que ella tiró su puya ahí también. ¿Cuál puya tiró? ¿Por qué tú dices? Tú sabes que Gaby, 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 aunque fue de modelo, estaba haciendo coro con, 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 ¿cómo se llama? Con Blady, en el Legale. Ella le salvó ahí, ¿qué salvito? Tiró su chinita también, ¿cómo tú sabes? No, porque espérate, eso hace mucho y, 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 y tiene tiempo casado con una persona. Lo que yo sí te puedo decir es que hay códigos y que todas, la mayoría, no voy a decir todas, la mayoría de las mujeres del medio lo violan, porque son toda hermana de leche. En, 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 en sus coros. Pero no repite el tema, no repita las palabras que nosotros le criticamos a los otros, porque toda la gente dice en los comentarios, pero yo también lo digo, porque le encantan sentir que nos parecemos a él. Perdón, ellas son, ¿y cómo se lo diría entonces? Bueno, ponle otros términos si tú quieres. Hermanas de maridos, hermanas de maridos. ¿Tú tuviste, tú, tú, tú tuviste hermana en este negocio? No, honesto, que yo sepa no. Ah, ah, y. Que yo sepa no. Que yo sepa. Pero la otra lo sabía. Que yo sepa, que yo sepa. No, porque por ejemplo, en el caso mío, yo, eh, por ejemplo, en la capital solamente tuve un novio, dije así. Y que era más o menos como del ambiente, que conocía mucho de esas mujeres, de esa presentadora. Y yo creo que sí, que él estuvo con alguien del medio, que todos conocemos. Por eso a mí no me importa, porque no fue mi tiempo. O sea, eso para mí, y tampoco en ese tiempo, ellos y yo nunca hemos sido las mejores amigas. Lo que sí te puedo decir es que, lamentablemente, eso es algo que en el medio nosotros siempre vamos a escuchar y vamos a ver. Que si Pulanita tuvo, porque ella muchas veces, cuando terminan ese tipo de relaciones, y esa tigre empieza a enamorar a una con la que ya tú estás haciendo coro. Ella se pregunta, manita, ¿qué es lo que es con fulano? Y la otra le dice, sí, él sangra. Dale para allá, no le pares. Para entonces después venía ahora, en este tiempo, a querer decir que Pulanita le cogió el marido a Perinceja. No, mentira. En ese tiempo andaban todos, mochándole la cabeza a los tígeres y buscándose su cuarto, que en esa hora que ya estaban pensando, ya no estaban pensando en que fulanita se está cogiendo a Perincejo. No, ya lo que estaban pensando es lo que le daban. Y se lo comentaban entre ellas. Y fulanito, sangra. Y fulanito, ¿qué es lo que? Es una estupidez. Son códigos inviolables desde siempre en este país. Internacional. Es que se ve, está de moda, compañero, está de moda de quitarse los maridos, los clientes. ¿Qué marido? Los clientes, porque son clientes. No me vengan con cuento, no. Porque Manolo y Loba, lo que hay son ocho o nueve hombres que están flutuando en la mira, en la mira de estas mujeres. Porque ya tú sabes que ya esos chiperos que estaban de moda, había mucho, la oferta estaba en ebullición, así. Muchos capos, regados, donde quiera. Y estas mujeres estaban en sus aguas. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a quitar un marido, por ejemplo, para poner un ejemplo, a Amelia Alcántara? ¿Qué mujer le va a decir a quitar un marido o un cliente a Amelia Alcántara? Un marido pica pollo. Porque dime tú, ¿qué se logra tú con quitarle un hombre a Amelia Alcántara? Ella lo dice, claro, yo le doy tres patadas y lo despacho para su casa. A Amelia se pone su mujer. Porque no, porque el gallero, ella dijo, Amelia, dijo, yo lo que hago es pagarle cuenta a mi marido, a gallero, problemas de deuda que él tiene. ¿Por qué? Porque Caroline Aquino, sí, porque Caroline anda en la alta, en grandes ligas. Cuando Caroline apunta a uno, ya tú sabes que es el cuello que le da. Bueno, ahí está DJ Adoni, que es una actividad en una noche, se gana medio millón de pesos dominicanos. Ya tú puedes ver el nivel de Caroline. Entonces, esta muchacha, Johnny, lo dijo, habló muy fino para esta mujer. Mira el caso de la loba. ¿Tú crees, Manolo, que si la loba no estuviera atada al DJ, la loba fuera una de estas, estuviera metida en el bate-baco? Por mi madre. Mira, por mi madre que sí, saber cómo se, no voy a poner a Dios de ejemplo, no. Pero si el DJ no tuviera atrapada a la loba, ya, porque la loba tiene un compromiso ya con el DJ y con el lobito ahí. Mi madre que la loba estuviera entre Amelia y la otra ahí me tiene en el medio. Ahí mencionada, arrebatándose los pies. Usted dice entonces que el DJ tiene frenada a la loba, que ella no es seria nada. Pero antes de yo estar con Cris, tú no has escuchado cuentos raros míos. Manolo, pero a una mujer que le llame la loba, tú puedes apostar a ella. Tú no escuchabas cuentos raros míos antes de yo estar con Cris, entonces tú no puedes venir a hablar de eso. Te voy a ser sincero, yo te conocí estando con el DJ y ya tú estabas atrapada, pero tu vida, tu vida es desastrosa atrás, no la conoces. Miren, señores, vamos a felicitar a Clarisa Molina y a Don Omar, que tienen amor. Don Omar y Clarisa Molina en amor, encendido. Atiende esto. Vamos a ver. ¿Tú crees? Una compra tiene lena mañana por eso. Chablo, por eso no tiene madre. Felicitar. Oye, lo de este señor. Oye, lo de este señor, loba. Vamos a felicitar a Clarisa Molina, don Omar. Y a mí que me importa. A mí, dime tú. Ey, esta noticia se buena. Miren quién aspira a diputado, compay, a diputado de Ultramar. Pon ahí la foto, compay. Mírenla ahí. Raúl Acosta, el de Oroduro. ¿Ustedes saben quién es Raúl Acosta, el de Oroduro? Yo cuando tú pusiste esto en el guión, yo dije, ¿quién diablos es este? El de la tanguita roja. La de la tanguita roja. ¿Qué te llamaba eso? Ese mismo. Diablo, no va. Y a ti no te luces, tú que eres... La de la tanguita roja. La de la... El que cantaba la tanguita roja. Sí. Ahora aspira a diputado. Él sigue cantando la tanguita roja. ¿Todavía? Sí, el merenguero de allá, el que vive en Nueva York. Tú sabes que viven de su huesito los años dorados. Digo, yo te voy a decir una cosa. Cada vez que voy a Colombia, eso es un rica arena. Eso es un Wilfrido. ¿No estás llenando, Sergio? Eso es increíble. Sergio Vargas. Una cosa increíble para allá. Wilfrido, Cuco Baloy. Eso es lo que suena por allá. Sí, tú. A los colombianos les gusta esa vaina vieja. Sí. Entonces, Internacional, hábleme de... Usted votaría como diputado de Ultramar para que nos represente a la diáspora, nos represente como diputado. Y oye, ¿por qué partido? Porque partido reformista. Ahí está. El oro de la UCP lo... Ese oro, Manolo, está como esa cadenita que usan... Calamina. Sí, Calamina. El pobre, ya imagínate, con razón, quiere enganchar al diputado, porque a nivel musical ya él intentó. Ustedes sabían que él intentó. Él vino aquí con la orquesta y trató de repuntar y nadie le puso caso. Nadie. Oro sólido. Muchacho. Oro sólido. Bueno, y finalmente, pues, vamos a ver lo que entonces... Ay. No, no, no. Tamara le da piña a Gavine Sánchez. Las mujeres se están dando piña con otros. Te digo que es una sucienza que hay. Una guerra. Vuelta. Una guerra incesante. Y con qué... Mira, acá una pregunta. ¿Con quién yo puedo guerrilla? Para yo hacerme virar, porque yo no tengo con quién guerrilla. O con Brenda, te toca con Brenda. No, por Dios, ¿y cómo va a ser? Tiene que guerrilla con una de Santiago, güey. ¿Quiere guerrilla con Nelfa? No, no. Más fácil podría guerrilla con Nelfa, porque Nelfa, amiguita mía. No, Nelfa no da chispa, no. Quítale, quítale... Y como que agarría con Nelfa como que Nelfa y yo no salimos, no. O Verónica, te toca con Verónica, bien. No, no, no. Ah, con Verónica yo podría decir. Verónica le da que tose, Manolo. Oye, Loba, si tú quieres ponerte viral, quítale el gallero, Domenia. Quítale el gallero. ¡Ay, no! ¡Aco! Pero ella tiene su gallo de pelea. Yo tengo mi DJ. No. Exacto. No me hable de gallero. No me ve. Los galleros que dan el problema por todos lados. Es más, es más, tú puedes guerrilla, tú sabes con quién. Ay, ¿sabes con quién? Con mami Jordan, tú puedes guerrilla. Ay, no, porque yo no soy tan boca sucia, por Dios. Loba, te voy a catapultar. Tú sabes que yo soy el más grande de esta vaina. Tú quieres hacerte viral, quieres sacar la frente como bastante grande la tiene. En este negocio. Aquí, ahora, públicamente, ahí. Dile, Manolo, tú me gustas. Dile así, dile. Dile. ¿El qué? Que le diga a Manolo ahí que te está viendo. Dile, Manolo, me gusta, me derrito por ti. Dile. Dile. Dile por qué te estoy dando el pie. Dale. Pero es que la gente no me va a creer.